Feliz, 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 contento, con tanto cariño, tanta muestra de cariño, habernos despedido cantando ha sido un sueño, así que bueno, una salida planificada, una salida... ha llegado el momento, ha llegado el momento. ¿Cuántos años ha cargado el coro? Pero vos sabés que no lo sé, la primera etapa fueron 8 años, después estuvo 15 años Marcelo y después yo volví, creo que 8, 9 más, una cosa así, no estoy seguro, no estoy seguro, debería fijarme. Casi 20, casi 20, digamos. Una cosa así, una cosa así. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué a Ariel comienza? Y bueno, ya lo han dicho varias veces, es el Ariel abuelo ahora, primero. Viene un niño en camino y fíjate que esa es la continuidad de la vida, ¿no? Entonces eso es lo hermoso. A nivel profesional, bueno, recuperar mucha cosa que está postergada, mucho material, hay un despiole bárbaro, así que ordenar eso y sobre todo dejárselo a mis colegas jóvenes por si les sirve. ¿Vas a seguir creando música? Ah, eso seguro, eso seguro. ¿Tenés tu estudio, claro? Sí, 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 tengo mi estudio y bueno, también es parte de mi trabajo componer para otros coros, arreglar para otros coros y eso espero seguir haciéndolo. ¿Vas a estar en Hernando por un tiempo más? Sí, en Hernando, donde está también la Escuela Municipal de Música que dirijo, así que también, bueno, por eso les digo que mi retirada es como la de los chalchaleros, va a ser larga. Hoy comenzó, pero, y comenzó justo de la mano, era necesario también por cuestiones de salud ir dejando trabajos. ¿Quién sigue en la dirección del coro? No, no lo sé, a eso todavía no lo sé, lo estuvimos hablando con tu colega ayer, eso además de que no me corresponde a mí, es una tarea que tiene que hacer desde la dirección de cultura. ¿Pausa en el coro? No lo sé, tendríamos que preguntarle a los chicos, la idea es que no, tiene 41 años el coro, así que esperemos que continúe. Puede haber una pausa de días, seguramente, hasta que se recomode todo. El fin ya está, o sea, hoy es el último día. Sí, 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 el miércoles pasado fue mi último ensayo y hoy mi último concierto, nos juntaremos a comer algún azadito seguro, eso. Esta semana ya no hay más ensayos. Esta semana ya no hay ensayos, exactamente, se adelantaron las vacaciones. Es la última semana también de la escuela. Sí, claro, claro, esta semana, el viernes 5 doy mis últimas clases, por la mañana en el colegio técnico, que bueno, se da un hecho precioso, que es la inauguración del edificio, así que me voy a ir con la gente distraída en otra cosa y eso también me gusta. Y por la tarde voy a cerrar mi ciclo en el Conservatorio de Río Cuarto, porque ahí también es anímicamente muy duro porque fue donde me formé. ¿Vas a vivir a Elena, es cierto esto? Sí, sí, ya estoy en planes de ir para allá, pero vamos a ir y venir por un tiempo hasta ver qué pasa. Estás instaladísimo, tenés casa propia y todo. Sí, 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 cuando yo digo que de esa me dio las mayores oportunidades de mi vida, no es mentira, para nada. Pero bueno, también viste, hay planes de vida relacionados a otras cosas, a la tierra natal, al estar más cerquita de la sierra también. Así que todas esas cuestiones que están pesando. Y bueno, con esto del nieto en camino, te imaginas que todo cambia. Ojalá que llegue bien como está viajando para este lado. A ustedes, chicos. No, agradecerles a ustedes porque, y esto puede sonar a salamería, pero créanme que es desde lo más profundo del corazón. El cariño y el respeto con el que me han tratado siempre es para destacar. Eso no significa que no hayamos tenido algún desacuerdo en las exposiciones, o que alguna vez, alguno que yo sé, pensaba que le negaba información cuando no la tenía. O que hacía un festival de mis bloopers. Siempre, incluso en esas cargadas y demás, siempre hubo mucho cariño y mucho respeto. Y se los voy a agradecer por siempre, porque siempre tiene que ser un ida y vuelta. Creo haberlos respetado también siempre. ¿Conocen los medios también? Sí, pero desde hace muchos años. En realidad yo lo que conozco es de la pasión por lo que hago. Entonces, ustedes me ayudaron a difundirlo, a transmitirlo, a hacer que la gente se interese, se entere, y eso es muy valorable. Así que gracias de corazón a todo el periodismo. ¿Por qué estuviste un buen tiempo con nosotros dándole información? Porque fuiste parte de Cultura, el director de Cultura. Sí, claro. Como alguna vez le dije al Dieguito, soy el director de Cultura de la pandemia. Y fue una premonición. Porque una vez te dije eso al comienzo de esa gestión, soy el director de Cultura de la pandemia, como diciendo, mirá lo que me tocó. Y finalmente fue así. Cuando abrieron la pandemia tuve que tomar una decisión de, o seguía con mi camino profesional solamente, o con Cultura solamente, porque no me daba el cuero y así fue. Ariel, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Generaldeza. Gracias, 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 gracias.